Ahí fue donde empezó lo de Roto y Uber Daernan, tío O sea, estábamos en el concierto de Mago de Oz Cerveza en mano cada uno Ni siquiera habíamos empezado a ver O no habíamos oído un poco Que por cierto, las cervezas caras de cojones Porque eran en un concierto, claro Pues me mira y me dice Roto Y yo, ¿qué? Y él, Roto Y yo, vale, muy bien Lo que tú quieras Por favor, acaríciame el lomo Y empieza Te chillas Es que, tío, es que no me lo puedo creer, de verdad Os juro que no me lo puedo creer Debería haberte Debería haber seguido seteando con el ya No tenía que haber hecho caso No tenía que haber cambiado a Magnezone No, Españita no tiene velocidad Debería haber cambiado, no tenía que haber quitado Regla no es lo que hardcore He perdido, he perdido Puto héroe Puto héroe Puto héroe Puto héroe No, 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 no Puto héroe Eh, voy a pinzarme Hostia Serafín encima, ¿sabes? Mira lo que estoy cogiendo ¿Qué es esto, tío? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Qué hacemos con esto? No puedo más No puedo más en este juego, lo juro Y yo es que odio, de verdad Odio Puta mierda de ataque Pero es que además no tienes tiempo de invulnerabilidad En este jefe Creo que es la vez que más rápido me ha matado Pero tío Vaya puta mierda de ataque Bueno, vamos a probar el arte de aquí Pero no ha pasado nada Claro, es que todos se copian de mí al final, tío Es una puta vergüenza El panorama de YouTube España ahora mismo es una vergüenza, tío Absolutamente todo el mundo se copia de mí Es que os podéis creer, os podéis creer esto Os voy a decir una cosa Está la mierda Uy, está vuelto Esto es normal, soy de nosotros Hostia, vamos a relojear un poquito Porque papá, no tengo ni siquiera No es tontería No es mal item, eh Ojo de no es mal item Hostia, mis muertos Ah, pero espérate Espérate Que ahora no puedo salir Como la que Oscar no funcione Ehh... Bueno, ya Ah What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué toma? Dios. ¿Qué? ¿Qué, qué perdón? ¿Qué? ¿Perdón? Que cuando se diría una lágrima cita... No puedo continuar. Por favor, que pegue algo, ¿sabes? Hala. Tampoco que te creas tú que pegue una burrada. Este jefe sin daño es un coñazo, tipo Tiene demasiada vida No es un jefe difícil, o sea, me lo puedo hacer sin que me den Pero es un coñazo enorme Vale, le han cambiado un poquito las hitbox Porque antes era más fácil disparar a través de eso Detrás, para las moscas de atrás Lo de que las moscas te puedan disparar, por cierto, a través de él Me parece una mierda ¡Ah, que este lazaro no tiene flip! Pero un segundo, vamos a ver Un segundo, me he convertido en lazaro normal Ah, las vendas de lazaro te convierten en lazaro normal Es que yo pensaba Que cuando te convertías en un personaje En el... En el... Cuando con personajes corruptos Te convertías en su versión corrupta Bueno, pues ha estado bastante bien el rank Muchas gracias a los de YouTube por haberlo visto, venga, hasta luego ¡Corre! Tranquilón, muchacho Vaya, secretérrimo Hola Eres un quantum animal ¿Para cuándo emoticono de Ash? ¿De Ash? Ah, de... bueno Twitch no sé cuándo lo pondrá Yo desde luego nunca... Bueno, este ritmo no, voy a muy buen ritmo de Twitch y la verdad ¿Qué ha sido ese pedazo de sonido? ¿Vale? No me puedo creer que he acabado hoy No me puedo creer que no estaba pendiente de la vida Y me he comido... No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer que no me puedo creer que no meади Yo no tengo... No me puedo creer que no me... No me puedo creer que no me rodea No te puedo creer que no... Nan jealous No te pongoơi Y... Y... si soy me encanta porque el juego no está pausado me encanta porque el juego no está pausado y me encanta y que se moría tío a tu puta casa a tu puta casa o sea la zonísima estoy nerviosísimo me cago en tu fuera coñas me voy a coger la escalera que podía haber rodeado las cosas y además no solo me voy a coger la escalera sino que no solo me voy a coger la escalera no solo me voy a coger la escalera